Buenas chavales, una de las cosas que más ilusión me hacía enseñaros a lo largo de estos días ha sido precisamente Battlefield 1, que ya hemos podido estar jugando esas 10 horas que nos ha dejado el e-access a los que lo tenemos, y esto era precisamente esa presentación. Me ha gustado tanto que digo, hostia, necesito ponerla y necesito que se vea, porque me parece impresionante, me parece una forma de comenzar, una presentación de un juego bestial. Pero vamos, ahora lo veréis. Espero que no me den mucho la paliza por el tema de la musiquita, de la de Dream a Little Dream, porque bueno, ya sabes, la ponen ellos en la intro, ¿sabes? Vale, esto es un pequeño bug que desgraciadamente no he conseguido corregir, y es que cada X tiempo me sale el tema de la prueba. Os digo que no le ha pasado a todo el mundo, porque yo tengo, yo de las dos Xbox One que tengo, en una de ellas, que es, digamos, la primera, la básica que yo uso, sí que me sale. Cada 2x3 me da la taba con lo que me queda de prueba. No deja de ser una prueba de e-access, quiero decir, no, todavía no es el día del lanzamiento, ni siquiera del adelantado. Pero en la otra Xbox no, en la otra Xbox jugué sin ningún problema, no me dio la taba con el tiempo en ningún momento. Entonces, bueno, pues, ¿debería haberlo grabado en la otra? Pues sí, para que no nos dé la paliza a mitad. Pero bueno, me es más cómodo grabar desde esta. Y sin más. Qué pasada. Es que me sigue flipando un huevo como se ve. Han cogido lo mejor de lo que empezaron a hacer con Battlefront. Y se lo han traído aquí. Hostia, la granada. Hombre, pero a mi compañero no. Bueno, ni que decir que al tío del árbol lo debería matar, claro que sí. Pero bueno, fin. Wow. Si no me queda casi munición. Muere, muere. Muere. Bah, he muerto. Veníamos de todo el mundo. Muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro rito de iniciación. Nuestra gran aventura. Joder. Déjenme que les diga que no fue ninguna aventura. Pues no, evidentemente que no. Joder. Ya con esto mucho más difícil de lo que esperaba. Llega más por la derecha. Madre mía. LOL. Y estos lagazos típicos ya de... Oh, mierda. Vaya. No me los había dado con lo otro. Vamos a la iglesia. Y ahora ya me está petardeando, eh. Cuidado con las ventanas. Madre mía. ¿Qué hay estoy? Tío del lanzallamas, eh. Me pule, me pule. Buah, qué mal. Bah, con este no he durado nada. Qué mal me lo he hecho. El tío del lanzallamas me ha jodido, pero bien. Nuevas máquinas de matar, como el tanque, cambiaban el curso de la guerra en cuestión de horas. Por suerte, la mayoría eran nuestras. La mayoría. Lo muchísimo que vemos desde... Desde el cañón. La infantería cuenta con nosotros. Ya veis que no es demasiado. Con la ametralladora, acabe con todos. Vale, y la ametralladora, ¿cómo la uso? No se detenga, conductor. Los de arriba son los muestros. Los ojos sobre el suelo, muchacho. Están saliendo de las... Ahí va. ¿Ves? ¿Ves lo de la prueba? Qué tostón. Están saliendo de las trincheras. Venga, no me petardes tanto, por favor. Estás estropeando la experiencia. Ah, ¿qué le pasa a esta mierda? Se atasca esto mucho. Se me está atascando de la hostia. Qué lástima, qué lástima. Qué lástima. El audio se ha ido completamente al garete. Pues yo también quiero romper. Cuidado. El cañón de campo lo ha destrozado. Somos como una gran diana para esa cosa. Vamos, conductor. Avance. Si quiere a tiro ese cañón de campo, dispare. Aguanten. Un ligado es presionado. Cuidado ese. Cañón de campo, dices. Ah, vale, que son los nuestros. Ah, mira. Bueno, no ha sido la mejor manera de que estalle, pero está bien. No, no lo conseguiremos, pero bueno. What? Adiós. No, no lo conseguiremos, no. En esta aventura encontramos miedo. Y en la guerra, lo único que nos hace iguales a todos es la muerte. Madre mía. Máscara, máscara. Ah, bueno, claro, que no puedo apuntar cuando llevo la máscara puesta. Como siempre, los tíos del lanzallamas son el máximo problema que te encuentras, por lo menos. Ah, no, que estos son míos. Hostia, hostia, hostia. Que me socara el cabrón. Voy a quitar. No me puedo quitar la máscara, no. Y estoy a 30 de vida. Uf, no lo cuento. ¿Por qué no me deja quitarme? Ala, ahora sí. Ahora está ya gilipollas. O si se levanta esto, por favor. Vale, y ahora me han liquidado a mí. Bueno, pero lo he pasado a pala. Ya está. Eso es lo que cuenta. ¿Dónde está? Otro tío de lanzallamas. ¿Dónde está la munición esa? No debería haber una munición. Es la especial que digo yo para esto. Venga, hombre. Oh, ¿quién coño? ¡Cabrito! Venga, sí, señora, la mochilita. Toma. Más, 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 más. ¿Eh? ¿Eh? Oh, 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 oh. Ahí va fuego. Ahí va fuego. Va, y ahora la prueba. Qué mal, ¿eh? Qué mal. Qué mal lo de la prueba. Además es una especie de bug muy raro porque... Claro, y además es que lo hace petardear todo. Lo deja todo súper atascadísimo. Una pena, ¿eh? Una pena porque es un estropicio en el disfrute del gameplay. Exagerado. Porque ahora hasta que refresca le cuesta. Bueno, nos han liquidado. Una pena el que esté empañado por esto de la prueba y tal. Ya lo siento. Pero bueno, así se ha quedado. Lo tenía que haber hecho desde la otra. Pero es que la otra la tengo que montar de propio porque evidentemente yo uso... Uso la primera... Claro, la primera que tengo. La segunda solo cuando viene... Cuando viene el Spartan para echar los cooperativos. Nos presionan... Y les presionamos. De vez en cuando llegamos tan lejos que la luz se filtra entre las nubes. Y vemos brillar un mundo ajeno a la guerra. Fuera de nuestro alcance. La guerra es el mundo. Y el mundo la guerra. Pero detrás de cada mira... Se encuentra un ser humano. Somos esas personas. Los hastiados y los ingenuos. Los honrados y los delincuentes. Somos las futuras leyendas. Y los olvidados por la historia. Somos los caballeros del aire. Los fantasmas del desierto. Y las ratas en el barro. Estas son nuestras historias. Yo pienso que tiene muy buena pinta. O sea... Creo que saben venderlo, sinceramente. Y os digo que hemos estado jugando el multijugador. Y sí, nos hemos encontrado cosas que no nos gustan. Nos hemos encontrado quizá... A lo mejor un excesivo uso de la pistola por su alta efectividad. También es cierto que... Que claro... La idea es que a corta distancia la pistola sea mejor opción que cualquier otra. ¿Vale? Es a lo mejor de ahí que le hayan dado quizá demasiada efectividad. Porque habrán intentado que sea una cosa que se debería hacer en los juegos. Que es cuando entras en una casa... Lo normal no es que vayas por ahí con una ametralladora pesada o un rifle de francotirador. Lo normal es que lleves una pistola que teóricamente tendría que ser lo más efectivo. Te diría a lo mejor una escopeta. Bueno ya, pero la maniobrabilidad, el tal... Yo qué sé. Quizá por eso le han dado efectividad. El problema es que a lo mejor... A lo mejor se han pasado. Porque es que muchas veces te encuentras alguno en una distancia no excesivamente larga. Pero tampoco precisamente un pasillo. Y tú vas con una ametralladora y el tío te pega dos tiros con la pistola y vas al suelo. Dos por decir dos. Porque es que hay veces que te dan uno. Que parecen todos Green Freeman. Muy raro. Pero bueno, independientemente de eso... Algunos mapas que parecen desbalanceados quizá de un lado a otro. Pero bueno, tenemos todavía mucho por andar como para valorar esto en un primer momento. Así que impresionante. Os puedo decir que no solo estos escenarios que habéis visto. Sino que hay escenarios realmente increíbles. Y espero que... Bueno, espero que lo pilléis muchos y que podamos jugar todos online. Así que... Ya me contaréis que os ha parecido a vosotros estas primeras impresiones. Y ya seguiremos subiendo cosicas. Hasta luego chavales.